Muy buenas Barbones, que tal, como estamos, aquí va Man, el día de hoy les traigo un video en el que vamos a ver algo que se llama Tráiler Deshonesto de League of Legends Vi los primeros 10 segundos y dije, ok, esto se ve muy bueno, así que quiero verlo con ustedes en el canal, vamos a ver Que ya lo tengo aquí listo, el canal del creador se los voy a dejar aquí abajo que está en serio, súper bien Por lo que alcancé a ver en los segundos, yo dije, esto tiene calidad, así que, vamos a verlo Bien, estamos viendo el, ojo, a verlo, voy a subir un poquito Las torres Bastante guapa la calidad, o sea, el manejo de cámara El dragón Man La Thinker Oh, Dios mío, man Contraten a este men para los trailers de las skins Bueno, el Dmordekaiser Irelia Man, se ve re épico el chaldain, la Cali Al momento Quillana hace ese ataque Ah, ok, es por Diego Ah, no es Tarik Uy, el King A Katarina Oh, Dios Esto es muy épico, bro La transformación De NAR Camil, tres Es que son demasiados campeones Al mismo tiempo De Yasuo, papá, la Camil Me gusta como se mueve Camil Como el chingeki no quiere A ver, es un trailer esto, eh Pero que este tipo podría Marcarse, sí o sí, una serie ¿Quién estaba pegando Los golpes ahí? Les da expresiones faciales y todo Compañero, ¿qué es esto? ¿Qué es esta calidad? Tremenda calidad se marcó El canal se llama Hey, Corey, eh No sé si haga más No he revisado su canal del top Pero lo he visto Y ya me dejó sin palabras, eh Está muy, muy bien hecho Se le añadió expresiones a todo Y todo demás Está muy, 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 muy guapo ¿Quién era el que estaba pegando Los golpes acá? Es que vi que alguien Que estaba pegando Una ráfaga de golpes Ah, es el Rise Es Rise tirando habilidades La, la, la parte de Camille, gente Esta parte de Camille Qué guapo sería ver un video completo así El Six Pantheon ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Quién es, gente? Decidme en comentarios Parece Es, 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 es Zion Sí, creo que es Zion No estoy seguro Pero está muy bien hecho, gente Muy bien hecho Calidad 10 de 10 Pero bueno Ya está Ese ha sido el video Espero les haya gustado No olviden dejar un like Suscribirse Y nos vemos hasta la próxima Chao